hola gente de youtube me llamo melina y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo jugando a un hobby muy pero muy extraño con august hola august o sony soy sony soy sony bueno hola sony yo soy marido cómo estás mira que te quito que te pasa te pincho con mi pelo mira a uno eso duele y no te acerques quiero explicar qué es lo que vamos a hacer hoy porque yo cuando entré a este juego se suponía que era un escape de la prisión obvi pero esto tiene menos de prisión que no sé qué o sea ya hay un guardia de seguridad nomás pero es lo único que después está o esponja los niños salí pero bueno chicos quiero decirles que antes de empezar el vídeo si les gustan mis vídeos no olviden dejar muchos muchos likes comentar y suscribirse al canal también no olviden que en la descripción del vídeo les voy a dejar el canal de august así que vayan y denle muchísimo amor y qué está haciendo este chico está flotando y bueno vamos a empezar estás ahí abajo ya te vi pero bueno gracias porque me hace llevarte la delantera que me está desafiando si escuchamos pero espera 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 vení acá vení acá sony vení para acá tírate te desafío en serio desafío ganan para pero para no te vayas porque eso cuenta como trampa y estás descalificado bueno desafío a mi novio a ganarme en uno vi en serio o sea está consciente vos o sea jugué mis 700 niveles con mi perezoso y me creé desafiaron no vi te animas y vamos que empecemos mira te dejo adelante encima porque muchas gracias muchas gracias no lo necesito no lo necesito ay no te la puedo creer ya voy perdiendo que me voy a hacer pero porque estoy bueno te espero porque soy muy bueno Casi muero. No, pará, 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 pará. ¿Qué? Ay, no, pero me caigo. ¿Qué pasa? Que no me deja. Mirá el Sonic. Ahí está. El Sonic creo que se va a tomar una fiesta acá. Bueno, yo me voy a... ¿Cómo llego ahí tan rápido? Uy, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Cómo llegaste tan rápido? Sí, porque soy Sonic. ¿Qué tiene que ver que seas Sonic? No sos Sonic realmente. Sonic es rápido. Correte. Ay, no, hay uno solo que es. No, me caí. Ay, Dios. Ya empezamos mal. Ya empezamos mal, chicos. Mirá, mirá el Sonic más rápido de Roblox. No, no sos el más rápido de... No, otra vez me caí. Loco, no puede ser. O sea, la idea es que yo gane y no que yo pierda, ¿saben? Bueno, el Sonic se va a tomar una fiesta acá. Encima, o sea, siempre el... Ay, bueno, yo soy el mejor jugando este tipo de cosas, ¿saben? Vas a ver cuándo te gane, ¿eh? No, me pasó, me pasó. El Sonic ahí te va a pasar. Te va a pasar. Ay, casi me caí. Salí que tus pelos no me dejan ver. ¿Ves? Ya no me dejan ver. ¿Qué? Eso no fueron mis pelos. Eso fue todo. Ay, Dios. Qué porquería. Bueno, el Sonic se va a tomar... Va a hacer dos pasos más ahí y se va a... El Sonic... ¡No! ¡Me estás jodiendo! Tiene que ser broma esto. Va, 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 va. Ahí está. Dale, dale, Melly, dale. Ay, sí, vamos. Se está, se está, se está, se está, se está, se está, se está. ¡Mirá! ¡Ahí viene una noca! Se está haciendo el... No, yo soy el mejor, ¿eh? Pero esto, vean que va bastante empatado, ¿vieron? Empatado. Por ahora... Sí, por ahora... Ay, Dios, tengo miedo de que... ¡Uf! Casi, casi, ¿eh? Me di cuenta de si no perdés. O sea, no tenés que perder para quedarte con el personaje todo el tiempo. ¡Uy! ¡No! Es verdad. ¿Qué, todavía no te caíste ni una vez? No. No puede ser esto, chicos. Me está ganando. Me está ganando a gusto. No puede ser esto. O sea, yo lo desafié a ganarme. ¿Qué no puede ser? Me ponen 700 niveles. Para ver... No tiene nada que ver eso, que sea tú. No, mira esta pelotita. Es muy cómoda. Bueno, yo voy a armar una siesta acá. Chau. Duerma, duerma. Mientras yo aprovecho y lo paso. ¡Correte! ¡Salí! ¡No me dejan ver tus pelos, Augusto! ¿Te puedes caer de una vez, por favor? Vamos, vamos, vamos. No me voy a caer de una vez. ¡Ay, dale, Meli! ¡Dale, que por primera vez en tu vida le estás ganando algo a August! ¡Bien! ¡Sí! 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 ¡Estás ganando, Meli! ¿Vos podés? ¡Ah! ¡Esto me da miedo! ¡Me da miedo! ¡Sí! Bien, bien. Vamos que vamos a poder ganar a August. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste atrás? Sí, estoy re lejos. Ahora veo que me teletra... Oh, no te la puedo creer. Ahora veo que de un segundo para el otro me pasó como 20 niveles ya. No, chicos. Eso fue cualquier cosa. ¡Miren! ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Me pueden explicar en qué momento apareció ahí? O sea... Bueno, este está cómodo. Yo creo que voy a dormir. O no, ahí no hay pasquita ahí. Bueno, acá hay un pato. Mira, voy a dormir una ciencia. ¿En qué momento me pasó? ¿Me pueden explicar, por favor? ¡Ah! ¡Ay! Tengo miedo de caerme. Va, 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 va. ¡Correte! ¡Correte! ¡No, no me voy a caer! Bueno, chicos. Esto va como demasiado empatado, ¿vieron? Va como demasiado... No sé. Es mucho empate por aquí. Pero, Augusto, en serio, te puedes morir porque me están molestando ya tus pelos. Me están haciendo perder, ¿sabes? No me dejan ver. Y ya me estoy enojando. Que te mueras de una vez. No me voy a morir porque quiero ser Sonic. Quiero ganar con Sonic. No vas a ganar con Sonic. Sí, voy a ganar con Sonic. Mirá, el Sonic está ganando. ¿Cuántos niveles tendrá esto? Vamos por el nivel 20 ya. ¡Wow! ¡Qué rápido! ¡Ay! Estas escaleras son eternas. ¡Ay, Dios! ¡Que se muera de una vez! ¡Ay, bien! No morí. Estas escaleras son eternas. Mirá, mirá. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Meli, dale! ¡Ay, Dios! ¡Que se caiga de una vez y ya gano! Bueno, se cae de una vez y ya lo paso y gano. ¿Sabes? O sea, necesito que se caiga una sola vez. No puede ser que siempre que desafío a alguien termino perdiendo yo. ¿Cómo es la cosa? No, che. Tengo que ganar alguna vez. ¿Por qué siempre pierdo todo? Bueno, yo creo que me voy a... ¡Wow, wow, 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 wow! A ver, a ver, a ver, ahí, ahí. ¿Anda por ahí? No, no voy a ir por ahí. ¿A mí me te vas a ir por ahí? No, por las dudas no voy. No quiero perder ahí, Sonic. ¡Ay, Dios! Caí de una vez. No, no me voy a correr. ¡Correte vos! ¡Cero voy por tu cabeza! ¡Ay! ¡Ay, no me caí! ¡No! ¡Sí, se cayó, se cayó! ¡Al fin, al fin! ¡Dios, silencio! Pero es una mala noticia, porque mi perezosos acaba de enojar y mi perezosos es mejor en los Odis. ¡Estoy enojado! Es el mejor en los Odis y te va a ganar. ¡No, me caí de hueita! ¡Estoy perdiendo! ¡Uy, uy, uy! Bueno, Eli, empiezo tu racha de buena suerte. ¡Uy, Dios! Bueno, me parece que no. ¡No, otra vez me morí! Me parece... ¡Ahí está! Me parece una de esas porquerías para comprar. O sea, no quiero comprar nada. ¡Déjenme tranquila! No sé dónde está Augusto. Seguramente ya me rega, ¿no? ¡No, no! ¡Ay, Dios! ¡Bien, bien, Meli! ¡Bien! ¡Vamos, qué ganas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué es esto! ¡Aguz! ¡No, estoy perdiendo un montón! Estoy retraso. ¿Dónde es retraso? Seguramente subo las escaleras y está por acá. ¡No! ¡Ay, Dios! Encima no hay ningún checkpoint por acá. O sea, me muero y chau. Tengo que empezar todo de nuevo. ¡Ay! Morita, por favor, estoy re lejos yo. ¡Gracias, Dios! Estoy re lejos. ¡Bien, chicos! Estoy ganando por primera vez en mi vida. Le estoy ganando a gusto. ¿Pueden creer eso? Yo no. O sea, esto es demasiado raro. ¡Ah! ¡Auch! ¡Casi me muero! ¡Ay, espero que me haya tomado el checkpoint! Sí, me lo tomo bien ahí. Bueno, vamos. ¡Pero, eh! ¡No, pará! ¿Y acá por dónde hay que ir? ¿Dónde estás, August? No sé, como trepando la casa. A ver. ¿Y acá? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! Tengo que ir por acá, pero... ¡Ups! Bueno, me parece que tenía que... ¡Ay, claro! Tenía que esperar el cosito ese para poder ir más rápido. Porque estoy yendo re lento. Bien, Meli. O sea, ya te estás perdiendo un montón de tiempo con esto. ¡Vamos bien! Pero por ahora voy ganando. August, cuando lleguemos a los 10 minutos de video, si te sigo ganando yo, me parece que la cosa va a estar complicadita para vos, ¿eh? No, no, no. Solo eso quiero decirte. Chicos, es la primera vez en mi vida que estoy ganando algo como esto. No lo puedo creer. Estoy corriendo. Estoy corriendo. Bien. Bien, Meli. ¡Vamos, Meli! ¡Que te sigo ganando! Estoy re lento, estoy re lento esto. Me estoy restafando. Moríte. Moríte una vez y te alcanzo. No, no me voy a morir. En este momento no me pienso morir. Una vez que te voy ganando, te voy a ganar. Si tenés que morir una sola vez, te pido que te mueras nada más. No, no me voy a morir. Que esté tranquilo. Estoy muy lento esto. ¿Que dónde estás? ¿Por la parte del carrito con la nieve? No, no. Ya lo pasé. ¿Ya lo pasaste? ¿Qué? Estoy atrás tuyo, pero más lejos. O sea, estoy en el nivel ese. En el que acabas de pasar. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Me está alcanzando. ¡No! No puede ser. ¿Te moriste? No. Casi. Sí, sí, moriste. No, no me va a pasar, chicos. No, estás re lejos. No te voy a alcanzar. No te voy a alcanzar. No me va a alcanzar, chicos. No me va a... ¡Ay, no! Sí me va a alcanzar. Sí me va a alcanzar. ¡Dios! ¿Por qué? ¡Ay, Dios! No quiero comprar esta porquería. ¡Hola! ¡No! ¡Te pasé! ¡No! ¡Te pasé! ¡No, no, no! ¡No me pasé! ¡No me pasé! ¡No me pasé! ¡No me pasé! ¡Dios! Me está ganando. No puede ser. Estuve a punto. Ya saboreaba la victoria. ¡Ay, Dios! No quiero comprar esta porquería. ¡Qué obvio de porquería! No. O sea, ¿ya me ganó? ¿Ya está? Estoy acá, eh. Dios. No. Ya me reganó, chicos. Pará. Igual quiero... Claro, recién estaba preocupado y ahora se hace... ¡Ay, me estoy quedando dormida! Hay un laberinto. Te voy a esperar porque necesito una carnada. ¡Ay, Dios! ¡Dale, Meli! ¡Dale, Meli! ¡Dale, Meli! ¡Dale! ¡No! ¡Dale! ¿En serio me estás diciendo? ¡Dale, carnada! Bueno, pruebo la última vez. Si no, ya está porque ya me estaba poniendo enojado. ¿Cómo que ya está? ¿Cómo que ya está? Quiero seguir jugando yo. Listo, ya está. No, quiero seguir jugando. ¡Dale, uno va! ¡Uno va, por favor! Bueno, chicos, quiero decirles que espero que les haya gustado el video. Y si les gustó, no olviden dejar mucho, mucho like, comentar y suscribirse. Acá no saben que lo vamos a silenciar a August. Listo. August está silenciado, así que la gente no te va a escuchar por maldito tramposo. Quiero decirles, chicos, que espero que les haya gustado el video de hoy. Y si les gustó, no olviden dejar muchos, muchos likes, comentar y suscribirse al canal. También no olviden que August está silenciado, así que no lo pueden escuchar. Y bueno, que si quieren una revancha, que no olviden dejar muchos, muchos likes. Si llegamos a los 4.000 likes, hacemos una súper mega revancha. Y ahora sí, August, ¿qué tenés para decir? Mirá, volví hasta acá ahí. ¡Tramposa! ¡Chau, me voy! ¡Vos sos un tramposo! Así que, chicos, espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Tramposo! ¡Chau! ¡Chau!